Y este es el rendimiento en gaming que conseguimos con un monitor que cuenta con un panel de 200 Hz. ¿Estás pensando en comprarte tu nuevo monitor Renoval que ya tienes o viene a añadir uno complementario? En el día de hoy vamos a ver todas las características y funciones que tenemos que saber antes de comprar nuestro nuevo monitor y así poder elegir el modelo que más se adapte a nuestras necesidades. Si aún no me conoces, mi nombre es Duve y en el vídeo de hoy vamos a analizar, junto con todos estos parámetros, el monitor Yeyan 2503. Pero antes de comenzar, vamos con un pequeño mensaje del sponsor del canal. ¿Quieres conseguir tu licencia de Windows y Office a buen precio y de forma segura? Dentro de la web CDKeyOffers buscamos Windows y usando el código Duve tendremos un descuento adicional. Seleccionamos el método de pago, recomiendo usar Paypal, y una vez finalicemos el proceso de compra, entramos en nuestro perfil donde nos aparecerá la clave necesaria para activar Windows en nuestro PC. Sin mucha más dilación, aquí nos encontramos con el monitor Yeyan Seward 2503, un monitor que como vamos a ver más adelante, sobre papel cumple bastante bien, donde la marca nos promete un producto bastante bueno en relación calidad-precio. Si prestamos atención a las características principales, la que más resalta de entre todas ellas son esos 200 Hz de tasa de refresco, siendo este parámetro sin ninguna duda el punto más fuerte de este monitor. Si le damos la vuelta a la caja, en el lado posterior nos encontramos con todas las características perfectamente detalladas. El primero de estos parámetros vuelve a ser esos 200 Hz de tasa de refresco. El tipo de panel es VA, que para estos monitores económicos da un muy buen resultado. La resolución del panel se trata de Full HD, resolución 1920x1080. El formato del panel es curvo, concretamente tiene una curvatura de 1650, no es demasiado pronunciada, pero sí lo suficiente como para notarse la diferencia con un monitor plano y así poder darnos una mayor sensación de inmersión. El tamaño es de 24 pulgadas, tenemos un brillo de 300 CD, un contraste de 3001, que en combinación de estas dos características vamos a ver más adelante que el panel cumple bastante bien, otorgándonos una calidad de imagen más que correcta. Las conexiones que nos ofrece el monitor siempre es muy importante observarlo. En este caso nos encontramos con DisplayPort y HDMI. DisplayPort lo podemos usar para el PC y HDMI podemos conectar, por ejemplo, una consola. Para este monitor en concreto tenemos dos altavoces de 3W. Los altavoces en los monitores por norma general suelen ser un poco anecdóticos. Una característica que no se suele tener muy en cuenta es el soporte Besa. En este caso tenemos Besa 75x75, así tenemos la posibilidad de colocar el monitor en un brazo. Y ya por último, una característica que cada vez cobra mayor importancia es el consumo. Y en esta ocasión este monitor nos va a consumir 28W a la hora, un consumo que es bastante acertado. Podemos redondear en 30W, que os sigo diciendo que no está nada mal. Ya hemos visto las características principales que tenemos que observar en un monitor. Y ahora vamos ya con el unboxing. Aquí sí que es verdad que no hay mucho que destacar. Nos encontramos con la fuente de alimentación para poder alimentar, valga la redundancia, nuestro panel. También tenemos el soporte para poder colocar el monitor encima de la mesa. Y un cable HDMI que nos va a ser de gran utilidad si queremos conectar algún dispositivo. Aunque en este caso, si queremos aprovechar el máximo potencial de este monitor o de prácticamente cualquier otro, siempre es mejor invertir un poco más de dinero y comprar el cable DisplayPort. Para poder colocar el pie y así tener soporte en el monitor, la verdad es que aquí no tiene ningún tipo de misterio. Tenemos que anclar la primera pieza y luego colocar la pata que tiene en forma de M o de W, dependiendo de en qué lado lo miremos, con un tornillo que nos viene incluido junto con el instructivo. Y sí que es verdad que este pie en forma de M ocupa bastante poco espacio. Tiene un acabado metálico que nos da una buena estabilidad, pero lógicamente al no abarcar mucha superficie, no vamos a tener la mejor estabilidad del mundo. Pero para mi gusto, ya que tenemos el soporte BESA, yo sí que le pondría un brazo para tener la mejor estabilidad con este monitor. Y ahora ya, así que sí, vamos a conectarlo a un equipo y ver de lo que es capaz este Yeyan 2503. Ya que acabo de montar un PC para un cliente, voy a aprovechar, voy a conectarlo a este monitor y hacer todas las configuraciones para preparar este nuevo equipo. Para tampoco aburriros demasiado, vamos a ir directamente al paso de instalar los drivers, poner la pantalla a su máxima resolución, que es 1920x1080, y vamos a empezar a ver esa tasa de refresco que me tiene bastante hypeado esos 200 Hz. De serie, el monitor nos viene preconfigurado con la tasa de resolución estándar, que es 60 Hz. Si hacemos una primera prueba en gaming, vemos que la imagen no termina de ir suficientemente fluida y si observamos el panel OSD, que es lo que viene siendo el menú interno del monitor, vemos que efectivamente se trata de 1920x1080 y 60 Hz. Tenemos que subir esa tasa de refresco, mejorar el tiempo de respuesta y hacer una mínima configuración con el monitor para poder exprimir todo su potencial. Los parámetros que tenemos que ajustar en el monitor, que son de vital importancia, es el tiempo de respuesta, yo lo suelo poner en Height, y también nos vamos a ayudar de la tecnología FreeSync, para de esta manera tener la mejor sincronización de imagen. Estos dos parámetros son lo más importante y luego los demás parámetros ya los podemos configurar a nuestro gusto. Tenemos el apartado de modo vista y ajustes de color, donde podemos configurar el contraste, la escala de negro, el brillo, la nitidez. Esto ya sí que os digo que va a gusto, yo por ejemplo lo he dejado en 55 de contraste con 15 de brillo, pero lo que sucede es que a pesar de configurar todos estos parámetros, seguimos teniendo esos 60 Hz. ¿Cómo podemos conseguir los 200 Hz de tasa de refresco para este monitor? Pues lo que tenemos que hacer es irnos a la configuración avanzada del monitor, pero dentro del mismo Windows. Para poder llevar esto a cabo, le damos al botón derecho en cualquier parte del escritorio y hacemos clic en configuración de pantalla. El siguiente paso es hacer clic en pantalla avanzada y aquí nos encontramos con la opción de elegir la frecuencia de actualización. Ahora sí, efectivamente tenemos la posibilidad de subir la tasa de refresco a esos 200 Hz. Tenemos que habilitarlo en Windows. Ahora volvemos al panel de control de NVIDIA, donde nos aseguramos que efectivamente ya nos da la opción de los 200 Hz. Lo habilitamos también en el panel de control. Para tener tanto en Windows como en el panel de control de NVIDIA, en AMD sería exactamente lo mismo. Lo que sucede es que el equipo que hemos montado tiene una gráfica de NVIDIA, pues si tuviese una gráfica de AMD sería lo mismo, pero en vez de hacerlo en el panel de control de NVIDIA lo haríamos en el panel Radeon de las gráficas AMD. Y si ahora volvemos a activar el OSD, que es el menú interno de configuración del monitor, y revisamos los ajustes actuales, tenemos 1920x1080 y ahora sí, 200 Hz de tasa de refresco para nuestro monitor. Ahora que ya tenemos perfectamente configurado el monitor, vamos a lanzar un test bastante exigente para ver el tiempo de respuesta de este Jiyan 2503. Y para eso vamos a irnos a la prueba del marciano, el UFO Test. Y aquí llama la atención que la prueba del marciano logramos completarla con éxito. Lo que sucede es que si nos fijamos en esos 200 Hz, se ve una pequeña estela que si lo ponemos a cámara lenta de 480 FPS, sí que es cierto que esa estela se acaba pronunciando un poco y no tiene una imagen completamente nítida. Pues lo que sucede exactamente es que para la tasa de refresco tenemos dos tecnologías diferentes. Una es MPRT y la otra es GTG. Seguro que ahora más de uno está diciendo, oye, a mí háblame en castellano porque es que no me estoy enterando absolutamente de nada. No te preocupes porque la web de Hardzone, os voy a dejar el link abajo en la descripción para que podáis revisar este artículo, nos explica bastante bien la diferencia entre GTG y MPRT. Aquí nos explica con todo lujo de detalles cómo funcionan las dos tecnologías y los valores que necesitamos incluso dependiendo del tipo de panel que nos encontremos. Haciendo un pequeño resumen de todo lo que nos indica este artículo, tenemos dos tipos de respuesta como ya habíamos dicho al principio del vídeo, que ya lo habíamos adelantado. Tenemos MPRT y GTG. ¿Cuál es la diferencia si realmente podemos conseguir un MS de NEPO de respuesta? Muy fácil. Estas dos tecnologías lo que hace es medirnos SMS de diferente manera. MPRT lo mide en cambio de color. R, G, T, es decir, cambio de color exactamente. Y en cambio GTG lo que mide es la escala de grises, es decir, que se apague y se encienda la imagen. Bueno, más bien que se apague y se encienda el pixel, es decir, que no se muestra imagen. Y como podemos ver en el artículo, dependiendo de cómo se mida SMS, ya sea MPRT o GTG, tendremos un resultado u otro. Ya después de toda esta palabrería ya sabemos todos los parámetros y características necesarios que tenemos que tener en cuenta a la hora de poder elegir el monitor que necesitamos. Pues bien, si ya pasamos a pruebas reales, en este caso vamos a utilizar un juego bastante exigente, como es el caso de Apex Legends. Se trata de un juego eSport pero que tiene una buena tasa de texturas y donde vamos a poder ver todo el potencial de este monitor. Y ya dentro de partida vemos el resultado del monitor. No me juzguéis por mi estilo de juego porque la verdad este tipo de títulos no es que se me dé especialmente bien y bueno, pues soy bastante manco, la verdad, las cosas como son. Pero salvando este pequeño detalle sin importancia y vemos que la experiencia en gaming es bastante correcta. Ahora sí ha llegado el momento de las conclusiones. Mientras vamos hablando voy a poner imágenes del gameplay para que veáis de lo que es capaz este monitor y aquí os lo voy a resumir todo muy rápido para que lo podamos entender. GTG MPRT, ¿qué tiempo de respuesta necesitamos? ¿Cómo medirlo? ¿Cuál es el mejor resultado? ¿Qué es lo que tengo que comprar? Porque todo está muy bien, pero al final necesito un resumen y una idea clara. Muy fácil, os lo voy a resumir para que lo podamos entender de la mejor manera posible. Si tú eres gamer ocasional, que pues terminas de trabajar y quieres echarte unas cuantas partidas y necesitas un buen monitor calidad-precio, este Yeyan 2503 va a cumplir con todas tus necesidades. Tenemos un buen rango dinámico, contraste, brillo, nitidez. El resultado es muy bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que si me dices, oye, pues yo quiero aspirar a llegar a los eSports, quiero conseguir el mejor resultado posible, pues lógicamente hablar de un monitor de 150 dólares, pues a ver, no sea rata, vea un monitor de más alta gama, de a lo mejor 300 o 400 dólares, que incluso pueda sacar los 480 Hz, es decir, prestaciones que son una auténtica locura, pero claro, si te quieres dedicar a eso profesionalmente. ¿Qué es lo que pasa? Que yo sí que es verdad que este tipo de títulos tan exigentes que son los FPS, como puede ser Valorant, Call of Duty, Apex, pues no es mi tipo de juego favorito, entonces ahí no te sé decir yo cuánto es la diferencia. Sí que es verdad que a lo mejor se nota un poco de cambio en la imagen ese ghosting que hemos visto en el UFO Test, aunque sí que os tengo que decir que la experiencia me sigue pareciendo bastante buena y el resultado de este monitor me parece más que correcto. Y sobre todo, os vuelvo a repetir, por el rango de precio que tenemos, si me dices que este monitor vale 250 o 300 dólares, te digo, mira, no te lo recomiendo bajo ninguna circunstancia porque me parece excesivamente caro, pero por estos 150 dólares que vale más o menos, el resultado es muy bueno, lo puedes utilizar como tu monitor principal, puedes añadirlo como monitor secundario porque también es perfecto para eso, además como tiene el soporte VESA lo podemos anclar al brazo, que de hecho es como lo voy a usar yo en mi setup. Y ya con todo esto, no solamente hemos visto en profundidad este monitor Yayan 2503, sino que hemos aprendido todas las características y parámetros necesarios que tenemos que saber antes de comprar nuestro monitor. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, podéis dejar un buen like, comentario, todo lo que queráis, suscribiros al canal si no lo estáis y si estáis suscritos podéis compartir el vídeo que no cuesta absolutamente nada y a mí me hace muy feliz y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!